Yo soy el punto cubano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma Al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspirar Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría En noche de romería, inspiro a los probadores Cantantes y bailadores, gozan con el zapateón Y se olvidan de morfeón para tributar mi honor Para tributar mi honor Por eso canto a las flores y a la mañana que inspirar Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Acérquese bojín Y así son los guantes que hay en Cuba, compay Hasta que salga el sol Dirección de la tierra de mis amores No documento es muyiva Así son los guantes que hay en Cuba Amores Ahora me encuentro en La Habana, el tion que está si ha gustado de chachacha disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en La Habana, mi música fraternal viene del Cañaveral, representando al Bambi, a la tierra de Martín y a la enseña nacional, y a la enseña nacional. Por eso canto a las flores y a la mañana te espira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.